Hola mis queridos ciber amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es César González. En el día de hoy vamos a estar recordando una de las mejores series de los 80's, como lo es El Auto Fantástico. Así que sin más preámbulo, acompáñenme a ver el siguiente video. Para todos aquellos que nacimos en los 80's, si nos preguntaran sobre nuestros autos favoritos del cine y la televisión, seguro que entre ellos estaría Kit, el famoso Auto Fantástico. De esos inolvidables años en que los coches tenían una supercomputadora a bordo y protagonizaban unas increíbles acrobacias. No, quiero saber quién eres y cómo estás escuchando. No hay razón para aumentar el volumen. En el día de hoy recordaremos a una de las series más exitosas de los 80's, como lo fue El Auto Fantástico o El Coche Fantástico. La serie fue protagonizada por Michael Knight, interpretado por el actor David Hassafoge, quien era un defensor de los pobres y desamparados, combatiendo la injusticia a través de un automóvil con una inteligencia artificial a bordo, con la capacidad de hablar e interactuar con el mundo real. El auto utilizado en la serie se trataba de un Pontian Firebird. El productor de la serie fue Glenn Larson, quien se encargó de lanzar a la fama a Hassafoge. El auto era asignado a misiones especiales por Devon Miles, el cual aparecía en cada capítulo enviando a Michael y a Kit a las misiones. La serie también contó con Bonnie Bartson y April Gorses, quien fueron las mecánicas de Kit. Se emitió al aire en 1982 y 1986, con cuatro temporadas y 90 capítulos. La serie finalizó en 1986. Más tarde, en el año 1991, Universal rodó una película para televisión, llamada El auto fantástico 2000 o Kit 2000, en el cual Devon Miles pide ayuda a Michael, quien abandonó la fundación años antes. Kit es desmantelado durante el abandono de Michael y decide en construir un nuevo modelo. La película era en realidad un episodio piloto, ya que Universal pretendía relanzar la serie, pero situándola en el año 2000. Sin embargo, la película tuvo muy mala crítica, ya que no poseía el espíritu de la serie original. En 1994, se rodó otra película llamada El auto fantástico 2010, la cual no tenía nada que ver con la serie original, solo el título y en la que aparecía un auto que hablaba, pero no era Kit. Muchos fans desecharon la película, como si no hubiera existido. Además, se llevó muy malas críticas como película de acción. El auto fantástico 2008, la NBC anunció su regreso con un auto más renovado y nuevos actores, y emitió una película como primer capítulo de dos horas de duración. En esta nueva serie, se usó un Ford Mustang Shelby GT500KR, uno llamado Kid Hero, el cual se usó en las escenas normales, con 540 caballos de potencia, y el segundo auto llamado Kid Attack, una versión súper rápida para las escenas veloces. El auto Hero se transformaba en el Attack con la ayuda de tecnología R-Ride, una suspensión neumática que es utilizada para levantar o bajar el auto. El tercero era el Kid Remove, que es el auto sin conductor. Esta película y su episodio piloto se estrenó en España el domingo 11 de mayo de 2008, obteniendo una audiencia notablemente alta y consiguiendo un gran éxito. La audiencia extrañó a los actores originales como David Hasselfall y Demash. Car fue la primera versión de Kid, diseñado y construido por Charles Grayman. Un error en la programación hace a su computadora inestable y potencialmente peligrosa, permitiendo su autoprogramación. El proyecto es suspendido y el auto guardado, hasta encontrar una solución a su problema. El tema original de la serie fue compuesto por Sue Phillips y Glenn Larson. Phillips estuvo componiendo la música para la serie durante los primeros 12 episodios. Este la abandonó y fue reemplazado por Don Peek, que fue de los actores principales de la serie. Michael Knight, interpretado por David Hasselfall, nació el 17 de julio de 1952 en Baltimore, Maryland. Actor, productor y músico. El actor tiene ascendencia alemana e irlandesa, por línea paterna e inglesa por su madre. Una vez que terminó en el instituto, ingresó a la Escuela de Artes de California. Un día, mientras trabajaba en un restaurante, fue descubierto por un responsable de casting, quien le hizo algunas pruebas. Gracias a esto, consiguió sus primeros papeles, con apariciones en algunas series como The Young Underwresters, en 1973, y Historia Policía. Poco a poco fue dando su salto a la fama. Su gran oportunidad apareció en 1982, en la serie El Auto Fantástico. Una serie por la que se interesó desde que conoció el proyecto. La serie tuvo un gran éxito. Gracias a ella, popularizó su fama mundial. Luego de terminar la serie, el actor entró en una crisis profesional, ya que no conseguía ningún trabajo interesante como actor, lo que lo hizo llegar al final de su carrera. Este decidió dedicarse a la música, grabando su primer disco titulado, Night Rocker, en 1985. En 1989, unos productores le comentaron sobre la serie Guardianes de la Bahía, en las playas de Malibú. En el principio no le interesó el proyecto, pero cuando llegó a sus manos el guión del episodio piloto, el actor cambió de idea, aceptando la oferta. Desde entonces su carrera volvió a tomar fuerza, llegando más lejos. David interpretaba a Mead Buchanan. También ejerció de productora en la serie y participó en ella desde su inicio en 1989 hasta el año 2000. El 31 de diciembre de 1989, David se convirtió en el primer estadounidense en cantar en Alemania Oriental, al interpretar sobre el muro de Berlín recientemente derrumbado, el sencillo Looking for Freedom. Al mismo tiempo que grababa la serie, participaba en numerosos telefilms. En 1992, en El anillo de los mosqueteros. En 1995, creó un spin-off de su personaje de Guardianes de la Bahía, titulado Los Vigilantes de la Noche, en la que Mead abría una agencia de detectives junto a un amigo. En 1998, interpretaría para la pantalla chica la adaptación de un cómic de Marvel como Nuke Fury. También mantuvo su carrera como cantante, llegando a grabar 14 discos. En su vida privada, luego de varias relaciones frustradas, David se casó con la actriz Pamela Butch, de 29 años. Con ella tuvo dos hijos, Taylor Ren y Harry Amber. En el 2006, la pareja se divorció. Desde el 2004, se le ha visto en pequeños papeles como en películas como en Bot Esponja, Fuga de Cerebros 2 y Guardianes de la Galaxia Vol. 2. David también fundó una organización caritativa llamada Carrera por la Vida, que recauda dinero para los niños enfermos, y el Club Hasselhoff para ayudar a los niños con cáncer. El actor en la actualidad tiene 69 años de edad. Devon Edward Murherb. Nació el 8 de abril de 1923 y murió el 24 de mayo de 1997, quien fue uno de los rostros más conocidos de la televisión, desde 1956 hasta 1995. Nacido en Irlanda, el actor quería estudiar medicina, pero se sintió atraído por la actuación. Sus actuaciones más memorables fueron en la serie El Fantasma y la Señora Muir, y su papel de Debo Miles en El Auto Fantástico. Además de ser invitado en otras series de la época, como Maggie Bird, su último papel fue en 1997 en la serie Guardianes de la Bahía. Bonnie Burstall. Patricia Mitherson. Nació el 27 de noviembre de 1954, en Washington, Estados Unidos. Fue conocida por su actuación como la mecánica de Kit durante la primera temporada y a partir de la tercera temporada hasta el final de la serie. La actriz hizo otras apariciones en series como Starman, MacGyver, Matlock y Star Trek La Nueva Generación. Su última actuación fue en 1997 en la película Hombres de Negro. La bella actriz hoy en día tiene 66 años de edad. Otro de los vehículos con los que contaba la serie era un camión rodante, el cual era el cuartel general rodante del Auto Fantástico. Después de 40 años, un grupo de fans llamados los historiadores del Auto Fantástico, que se dedican a buscar por todo el mundo material original de la serie, encontraron el camión original del Auto Fantástico, abandonado durante 15 años en un cementerio de coches. El camión se trataba de un semirremolque GMC. Luego de finalizar la serie, este fue utilizado como un camión para repartir alimentos, llegando a recorrer 370 kilómetros. Uno de los coches réplicas del Auto Fantástico fue comprado por Iker Casillas, el exarquero del Real Madrid. Indiscutiblemente, el Auto Fantástico es y será una de nuestras series favoritas. Cuéntanos, cuál es tu serie favorita de los 80s, déjanos tus comentarios, suscríbete para ver más videos, comparte y dale like.